Ay, mi querido Emilio Valles Vidrio, es jueves y llegó el momento de contar tu historia, la historia de Emilio Valles Vidrio. Qué gusto saludarte, bienvenido. It's a Mexican Pink. Mira. A ver. Es una gran historia y hoy justo queda como anillo al dedo. Este hombre que tenemos que reconocer que fue pintor, que fue ilustrador, que fue caricaturista, que fue cartelista, diseñador, maestro universitario y que se hizo prácticamente solo, se hizo en el campo, se hizo al aire libre porque como él decía, los grandes artistas se hacen solos y se hacen al aire libre. Este hombre al que me refiero que nació en Osuluama, Veracruz, el 28 de abril de 1918. 1818, Ramón Valdiosera. Quizá para muchos no les suene el nombre, pero aquí va su historia. Él era hijo de un general de Emiliano Zapata, se llamaba Ramón Buenaventura Valdiosera Ruiz y era nada más y nada menos que el brazo derecho de Emiliano Zapata, que desafortunadamente es asesinado muy joven y también Ramón se queda huérfano de padre desde muy pequeño, pero eso no lo impide el que empiece a buscar parte de sus sueños que era precisamente hacer historietas, dibujar, iluminar, hacer diseños. Y es ese como empieza precisamente haciendo dibujos para estrenarse con algunas historietas ilustradas como El Diamante Negro de Fumanchú en 1935, El Semanario Paquín dirige dos populares publicaciones de este tipo, El Chamaco Chico y Pepín. Y bueno, empieza a tener realmente un gran éxito como ilustrador, como dibujante, como caricaturista, pero a principios de 1940 incursiona ya en las fotonovelas con su revista Pocar de Haces y al mismo tiempo realiza portadas para revistas de revistas. Y es como se empieza a meter en otro mundo, en otro género, en otra dimensión, que más allá de hacer caricaturas o ilustraciones, empieza a meterse en un asunto, en este revista de revistas, en el tema de la moda, de lo que había, de lo que pasaba, del carácter social y del jet set mexicano y todo este asunto de la década de 1940. Resulta que un día, Valdiosera llega a asistir a una exposición en donde está Frida Kahlo y la ve sentada con su falda mexicana de huipil, tehuano, rodeada de muchas mujeres vestidas muy a la moda europea y con accesorios de diseñadores connotados. Es en ese momento cuando ve a Frida Kahlo que decide hacer algo por la moda mexicana. No porque fuera una fea moda o porque estuviera horrorosa, sino simplemente porque había un contraste muy grande entre esas mujeres que rodeaban a Frida Kahlo con sus grandes vestidos y sus grandes diseños comparado con la falda de huipil que traía en ese momento Frida Kahlo. Así que comienza a viajar por todo el mundo registrando y observando la vestimenta de muchos pueblos indígenas convencido de que esta indumentaria era parte de la personalidad de cada comunidad y que podría él fusionar, hacer este sincretismo de este asunto indígena con la moda mexicana o con algo mexicano y sus diseños y llevarlo precisamente a otro tipo de expresión. Y se lanza a proponer diseños de moda inspirados precisamente en los diseños tradicionales mexicanos. Toma estos dibujos y se los lleva a Armando Valdés Pesa, que en ese momento pues sí pesaba, era diseñador de vestuario de cine, y va y se los presenta. Para su sorpresa, cuando Armando Valdés Pesa los ve, le dice, ¿qué te pasa? Esto es ridículo lo que me estás proponiendo. Que alguien se inspire en modelos de indios que no están a la altura de la modernidad de Europa. Y la respuesta contundente que le da a Armando Valdés es, mexicano tenías que ser para proponerme este tipo de diseños de indios. No, 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 ¿qué tal? Entonces es cuando Ramón Valdiosera decide buscar a un amigo suyo, que era el director de Bellas Artes, para solicitarle un espacio y entonces hacer una pasarela y demostrar que sus diseños podrían tener algún peso y efectivamente le ayudan, le dan un salón, el Juventino Rosas, para 100 butacas, que es un pequeño foro, y ahí es donde hace su primera pasarela. A través de estos bocetos y sus dibujos estilizados, expresa lo que él tenía como impacto de la moda de los indígenas o de las vestimentas indígenas con la moda de ese momento, la combina, la fusiona, y entonces empieza a presentar una nueva forma de ver, digamos, estos diseños mexicanos. Muy pronto empieza a cruzar fronteras logrando colocar estos modelos que se inspiraban, como te digo, en estas formas y colores y cortes y técnicas de la indumentaria indígena, y pues se va a Roma, Madrid, a Bogotá, a Nueva York, llega a París y también llega a Nueva York. Dolores del Río, Rita Hayward, Elizabeth Taylor, ya usaban sus diseños, ya traían diseños de algún tipo, como esta fusión de indígena mexicano con la moda no europea, pero sí de alguna manera internacional, y entonces empieza a hacer este tipo de pasarelas. Pero su gran momento llega cuando está en 1949 en una pasarela en Nueva York, que además está el candidato presidencial Miguel Alemán, que cuando lo ve queda fascinado y le promete que lo va a apoyar y lo va a impulsar. Así es como llega a Nueva York, Valdeocera, en donde presenta uno de sus diseños de color bugambilia, porque pues así le decía él, el color bugambilia. Entonces presenta sus diseños, hace su pasarela e impacta a la gente que está allí por el color, por el diseño, por la forma, por la textura, o sea, quedan fascinados. Entre estos asistentes hay una periodista, una muy reconocida periodista que se llama Perla Meste, que era una crítica de moda en Nueva York, y se le acerca y le dice, oiga, maestro, y este color tan pintoresco, ¿cuál es? Tan alegre, tan bonito. ¿Qué es? Y es cuando Valdeocera se queda pensando y dice, pues es el rosa mexicano. Ándale. Toma la barbón. Es el momento que el mundo conoce el rosa mexicano y se institucionaliza. Por autonomía, el rosa se vuelve mexicano y entonces todos los diseñadores a través de sus nuevos diseños, valga la redundancia, en Europa, en América, en París, en Francia, en París, Francia, en Colombia, en Bogotá, en Nueva York, en Estados Unidos, en todos lados empiezan a generar el rosa mexicano porque empieza a tomar un significado y empieza a ser este vestuario algo más allá de simples modelos de indígenas. Empieza a ser toda una identidad de Valdeocera. Y bueno, pues a raíz de eso, como él siempre quiso, pues entonces empiezan a llamarlo para que participara en películas, en vestuarios de películas, de obras de teatro, en pasarelas, en diseños, presentando colecciones, presentando una serie de cosas que se vuelve prácticamente un boom. Y es en 1959 cuando instituye o abre el Museo de la Moda en la calle de Varsovia. Nada más y nada menos que ¿dónde? En la zona rosa. Y entonces, es prácticamente... El rosa mexicano se vuelve una cosa de Dios. Valdeocera hace honor a su apellido porque se vuelve el dios de la moda mexicana combinada fusionando este asunto de la comunidad indígena, de lo que eran los pueblos... ¿Sabes por qué le pusieron zona rosa? Se pone este nombre, se lo pone Noldi Sherek. Es un suizo que viene a vivir a México y que desarrolla muchas obras, mucha construcción como el Mauna Loa, como el Focolare, etcétera, etcétera. Y él le pone rosa porque roja era de prostitutas. Y para México era muy difícil entender que fuera una zona roja, ¿no? Porque estaba entre la mitad de allá donde vendían las cosas de comida y la mitad donde estaba la ciudad. Entonces le pone zona rosa para no ponerle roja. La zona roja. Bueno, pues ya... Y se vuelve prácticamente esta zona, la zona del encuentro internacional de grandes intelectuales, escritores, músicos. Y bueno, precisamente allí es donde se exhibe o se da esta exhibición que hace Valdiosera, el Museo de la Moda en la calle de Varsovia. Y ya para la década de los 90 abre el Museo Carrillo Gil una exhibición boutique en donde presenta muchos de los modelos que alguna vez fueron de Valdiosera, que publicó en el libro 300 años de moda mexicana, una de las pocas fuentes de historia de la moda en México que se pueden documentar. Y en el 2009, su exposición Rosa Mexicano, Moda Identidad, la mirada de dos generaciones en Casa del Lago, invitaba a los miembros de la moda nacional a cuestionarse nuevamente qué es la moda mexicana, qué se está proponiendo, qué se está haciendo, cómo ha evolucionado, qué ha cambiado en la moda mexicana. Y México, qué está dándole al mundo en torno precisamente a la moda. Así que, bueno, pues hay que reconocer. Pérame, ¿hay una historia? ¡Ah, caray! A ver, ayúdenme. Hay una historia muy importante del Rosa Mexicano con los hoteles Camino Real. Porque todos los hoteles Camino Real tienen y usan el Rosa Mexicano. Es un número de pantone específico, no es rosa. Se llama Rosa Mexicano y es un número de pantone tal cual. Pero la historia del rosa es el pantone. Mira, aquí está. Ahí está, el rosa mexicano. Rodamin Red Sea. ¿Ya viste? Rosa Mexicano. Que es el rosa bugambilia. O sea, en algún principio era, insisto, era el rosa bugambilia hasta que Ramón Valdós era lo nombra. Rosa Mexicano. D32F86. Son los pantone. Pero hay una historia con el Camino Real. ¿Con quién es el que le pone el rosa mexicano al Camino Real? Al Camino Real. Eso estaría muy interesante. Esa no me la sabía, pero habría que investigarlo. Claro, nos va a dar tiempo. Hay que investigarlo. Buenísima tu historia el día de hoy. El del rosa mexicano. Rosa mexicano. Él muere en el 2017. Él muere en el 2017, dejando un gran legado en el ámbito de la moda. Pero pues su frase famosa, it's a mexican pink. It's a mexican pink. O sea, es un rosa mexicano. Bolas.